Hola a todos, mi nombre es Oscar Sutil, he decidido grabar este vídeo dado que he detectado que siempre estamos teniendo en el equipo y en los grupos las mismas dudas constantes y creo que es porque la gente no llega a entender los planes de compensación y está mezclando un poquito todo, entonces vamos a resolver las dudas para que queden bien claras y no tengamos que estar constantemente resolviendo las mismas dudas ya que la gente no se molesta muchas veces ni en ver vídeos de cómo funciona todo ni leer los posts, la gente de mi equipo pues están correctamente atendidos, cualquier duda que me consultan por email procuro contestarles en la menor brevedad posible debido al volumen de equipo que tengo y aún así voy haciendo red según veo que puedo atender a ese red y tenerles correctamente atendidos pero pues voy detectando que hay mucha gente que solo hace reclutar, reclutar, reclutar y ahí los deja hay gente que no sabe ni de qué va el negocio, no sabe ni que tiene que ver anuncios entonces pues vamos a solucionar las dudas más comunes o intentar solucionarlas así este vídeo, en otros vídeos pues lo realizo nada más que para mi red, para que sepan bien cómo funciona todo pero este vídeo pues va a ir un poquito más amplio, para que pueda servir para cualquier persona que esté haciendo el negocio vale, la forma de comenzar, pues todos comenzamos con el paquete bronce, el paquete gratuito vale, aquí en este vídeo todavía no tengo los datos, hay un nuevo paquete bronce box que va a costar 399 dólares, que está entre el paquete bronce y el paquete plata y como no tengo ahora mismo los datos de lo que va a repercutir en cobrar lógicamente más que en el bronce tanto de red como de trabajos, pues en este vídeo lo voy a omitir y ya daremos los datos de ese paquete pero la base es la misma, aquí hay 3 paquetes, todos entramos con el paquete bronce y a partir de ahí podemos hacer el upgrade a un paquete plata que cuesta 899 o a un paquete oro que cuesta 1499 o seguir toda la vida y renovando año por año con el paquete gratuito aquí no hay nada obligatorio, ni nadie os va a decir que tengáis que entrar con un paquete oro porque tal, porque cual, no, aquí cada uno tiene la decisión propia de entrar y según ve el negocio, según ve lo grande que es la compañía, lo que viene pues cada uno opta a hacer el upgrade o no hacerlo, ¿no? vale, pues vamos a ir viendo más detenidamente todo esto vale, el que entra con paquete bronce va a cobrar de dos formas va a cobrar de dos formas, por ahí hay un poco de lío que de qué cobro, siendo bronce, si pago, si no pago, si mensualidades no, tú puedes estar completamente gratuito, no tienes que pagar para cobrar absolutamente nada qué es lo que entra dentro de estar gratuito y encima puedas cobrar, además de usar toda la herramienta de Life Inbox que en este vídeo no me voy a liar a explicar ¿no? pues siendo un paquete bronce y realizando todos los días 10 minutos, un cuarto de hora, incluso menos luego irán aumentando tareas pero de 10 a 15 minutos pues vas a obtener un beneficio haciendo los trabajos entre 10 y 15 dólares a la semana no hay un precio fijo por hacer el trabajo no pasa nada porque un día nos hayan pagado una cosa y a otro día nos paguen otra y ya estamos corriendo a postear es que esta semana me han pagado menos es que esta semana me han pagado más cuando pagan más no pasa nada nadie dice nada, todos contentos, ¿no? pero mientras que a lo largo de la semana entre el importe ganado entre 10 y 15 dólares a la semana estamos dentro de lo que nos marca la compañía ¿no? el paquete plata hace un poquito más de trabajo y también tiene mayores beneficios no gana entre 30 y 50 dólares a la semana y el paquete oro con ese mismo trabajo pues está ganando entre 70 y 100 dólares a la semana vale el bono del inicio rápido el bono del inicio rápido también lo cobran los que están completamente gratis sin tener que pagar ninguna mensualidad no nos liemos que en este tema hay mucho lío ¿no? del trabajo diario y del bono de inicio rápido ¿qué quiere decir esto? gente que tú has patrocinado al negocio les has invitado a usar la herramienta gratuita y el que quiere pues hacer las tareas o hacer red pues si ellos hacen el upgrade a plata pues tú ganas automáticamente pues 30 dólares y si hacen el upgrade a oro pues ganas automáticamente 50 dólares ¿vale? que se te pone pues en lo que es el saldo ¿no? los que ya son plata si invitan a otro plata o hace el upgrade una persona que ha invitado a plata pues ganan 40 dólares y si hace el upgrade una persona que han invitado a oro ganan 70 ¿vale? y los que son oro pues lógicamente ganan un poquito más ganan 60 dólares si invitan a un plata y 100 dólares pues si invitan a un oro que hace el o invitan a un bronze pero luego hace el upgrade a oro y ganan 100 dólares ¿vale? hasta ahí lo que se gana sin ser de red lo que es estando bronce sin tener que pagar mensualidad ni nada similar ¿vale? y ahora ya empezamos con lo que es el trabajo de red que es realmente donde está el negocio hay gente que solo ve no mis tareas que un día no las he podido hacer que he dejado de ganar 2 dólares bueno no te preocupes hay muchas formas de ganar estábamos viendo la punta del iceberg y vamos a profundizar donde realmente está la pasta y como funciona el plan de compensación ¿vale? hay gente que entra ve mucha mucha gente dice yo tengo aquí un derrame muy grande y ya se frota las manos voy a cobrar de todos ellos bueno sí y no te lo explico hay gente que tiene un sponsor que no hace nada y esa persona no tiene derrame y hay otras personas que tienen mucho derrame por uno de los lados pongamos yo que sé aquí en este ejemplo por el lado izquierdo puede tener 500,000 5,000 personas pero si él no ha hecho trabajo y no coloca a nadie en el otro lado pues de esas personas lo único que le están haciendo que es que tiene la mitad del trabajo hecho tiene el 50% ¿vale? en el binario se cobra de los puntos de las personas que hacen UGREI aquí no ganamos de de lo que son los trabajos diarios hay que dejarlo claro para no mezclar los bonos que luego explicaremos lo de los trabajos diarios ¿vale? una persona en este ejemplo que vemos aquí pues ese día como es hasta el infinito esto va hasta el infinito la parte derecha la parte izquierda pues aquí este día se ha hecho por la pata izquierda un oro y dos platas puede ser en el nivel 1 puede ser en el nivel 200 da igual esto va hasta el infinito cualquier persona aunque no le hayas referido tú aunque te haya caído por derrame en el momento que esa persona haga UGREI te va a sumar unos puntos veréis el lado derecho el lado izquierdo ¿no? y por ejemplo del trabajo que has hecho tú de la gente que has ido metiendo y los referidos de ellos los referidos de los referidos etcétera pues aquí en este ejemplo pues ese día se han hecho dos oros y dos platas pues aquí ganarías el 15% ahora lo vamos a ver más detenidamente porque aquí vemos que un oro cuando se hace oro el UGREI suma 500 puntos ¿vale? y un plata suma 300 y un bronce no suma nada si tú metes a un bronce no ganas nada pero sí el día que él haga el UGREI pues te está sumando puntos y este bono es diario ¿vale? vamos a ver esto más detenidamente ¿vale? en el ejemplo que hemos puesto pues tendríamos 1.100 puntos ese día ¿no? y en la pata derecha pues hubiéramos sumado 1.600 puntos ¿de dónde cobramos ese día? pues de la pata más débil que es la de 1.100 puntos ¿vale? entonces el que está bronce pues cobra un 15% de esos 1.100 puntos ¿qué quiere decir? 165 dólares ¿vale? el que es plata de esos mismos 1.100 puntos se va a llevar un 20% son 220 dólares y el que es oro pues se va a llevar un 30% por esas mismas UGREI que se han realizado pues va a cobrar 330 dólares ¿qué es lo que pasa al día siguiente? ¿cómo amanecemos con estos puntos? una vez de que lo hemos cobrado ¿cómo amanecemos? ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿no? pues estos 1.100 puntos se restan de estos 1.600 que son los que sirven y los que van a la parte de calificaciones que son pues para los cursos para los viajes para los coches etcétera ¿no? para subir a Rubí a Esmeralda las distintas calificaciones que tenemos vale entonces la otra parte sería el bono residual ¿vale? que esto es de los trabajos de la red pero no de los que tienes por ahí por derrame no si no si tú como vemos aquí en el ejemplo si tú has metido a tres personas directas esas tres personas están en tu primer nivel no nos liemos que si han caído cinco posiciones más abajo ni más arriba no ese es otro bono que es el binario el unilevel tú puedes referir a cien personas que siempre van a estar en tu primer nivel ¿vale? aquí en el ejemplo pues vemos tres personas que han referido cada una a su vez a tres a tres a tres y pues en total por eso es el poder de la multiplicación que dice alguno pues tú ¿cómo ganas tanto si haces el mismo trabajo que los demás? ¿por qué? porque aquí se está llevando un 1% siendo gratuito se está llevando del trabajo de la red y de lo que ellos han generado también en referidos entonces ahí es donde vienen esas ganancias que alguno ha visto que alguien gana 400 dólares siendo bronce y dice eso es mentira porque yo gano al día 2 dólares claro pero el resto de la red que esa persona ha trabajado mucho y ha creado les ha ayudado y les ha enseñado a cómo hay que seguir haciendo y lo ha reproducido al resto de la red también él se está beneficiando ¿no? y está llevándose una ganancia entonces pues aquí vemos el ejemplo de por tres que siendo un paquete bronce pues ya estaría ganando si llega hasta 6 niveles 3, 3, 3 que cada uno haga lo mismo a 3 personas pues estaría ganando 546 dólares estos son ejemplos nunca va a ser tan exacto 3, 3, 3 una persona va a hacer a 10 y otra persona no va a hacer a nadie ¿no? pero a modo de ejemplo para que veáis cómo funciona ¿no? y en cambio ya si eres plata o eres oro aquí ya estaríamos hablando del 2% lo que ganaría un plata o un oro aquí ya te estarías llevando por el mismo trabajo de esa red pues mil dólares mil noventa y dos ¿no? vamos a ver más ejemplos aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de si tú has metido a 5 personas a su vez esas 5 pues refieren invitan al negocio que es completamente gratuito tienen una herramienta si quieren hacer los trabajos los hacen o usan la herramienta ahí tienen blog tienen de todo nadie tiene por qué hacer el trabajo pero según que van viendo cómo funciona y que invitando a gente y haciendo el trabajo van a tener unos beneficios pues de esos trabajos que ellos realizan pues tú también te va quedando ese 1% ¿no? en este caso 5,5,5 el mismo ejemplo pues ya siendo un bronce siendo completamente gratuito estarías teniendo una ganancia de 9,765 alguien dice jolín es que ha referido a 19,000 personas no he referido a 5 personas y he enseñado a esas 5 personas cómo hacer lo mismo que yo he hecho ¿no? invitar ellos cada uno a otras 5 personas que hagan lo mismo inviten a otras 5 personas y el poder de la multiplicación pues ese trabajo que has ido realizando una vez empieza a crecer empieza a crecer y esto no quiere decir que lo hagas el primer mes ni el primer día pero a lo largo de los meses se van a ir invitando a más personas a más personas y vas a poder llegar a esto estando completamente gratuito claro la cosa cambia si ya eres un plata o un oro que ya te estás llevando pues casi 20,000 euros ¿no? 19,500 y pico en este ejemplo nunca va a salir tan exacto pero aquí aunque sería al 50% pues también es una suma importante y vemos otro ejemplo en este caso pues tú has hecho personalmente a 20 personas esos han trabajado a su vez un poquito menos han hecho a 10 y esas 10 personas que han hecho cada uno de esos 20 pues ya trabajan bastante menos ¿no? hacen a 2 cada uno pues justo uno uno que colocan a cada lado para estar calificado ¿vale? pues al final hay ahí un una suma de 6,000 y pico personas pues aquí te está llevando 3,100 aquí las variedades de lo que puede pasar aquí son infinitas ¿no? puedes meter a 20 puedes meter a 100 puedes meter a 2 y esos 2 hacen a 100 cada uno ¿no? aquí nunca esto pues son a modo de ejemplo ¿no? pero es para que entendáis cómo llegan las ganancias aun siendo gratuito que no es sólo del trabajo que esa persona realiza porque esa persona está trabajando con su equipo y está ayudándoles a traer más gente que también hagan los trabajos y todo eso pues le está repercutiendo un 1% si es plata o el oro pues lo que hemos hablado ¿no? es el doble ¿no? porque te llevas un 2% ¿vale? me imagino que quede claro la diferencia entre el unilevel y lo que es el binario que ahí es donde vienen las dudas y yo gano de esos que tengo por ahí de derrame bueno esos son puntos una cosa son los trabajos diarios y otra cosa es el binario que son por puntos que ya lo hemos explicado ¿vale? el otro bono que aquí viene aquí viene el lío luego vamos a ver la página web donde se activa donde no se activa pero aquí hay alguno que dice no es que yo voy a pagar una mensualidad ¿yo por qué tengo que pagar? porque también hay un bono y el que no quiera no paga cobra de los referidos directos que ellos hacen el UGREA oro a plata y gana de sus trabajos ya está sin pagar nada la empresa le está dando la opción de tener una ganancia de tener el live inbox gratuito ahí puedes tener blog puedes tener redes sociales puedes tener todo completamente gratis ¿vale? entonces si quieres ganar de la red pues sí que hay que pagar una mensualidad ¿cuánto es la mensualidad para cobrar de la red? pues el que está bronce son 40 dólares este pago no es obligatorio solamente cuando veas una vez al mes nos van a activar lo que ganamos de la red que tenemos creada hacia abajo y vamos a ver si nos sale rentable o no nos sale una persona que esté ganando 50 dólares pues le sale rentable pagar 40 porque pago 40 me llevo 50 ya estoy ganando 10 ahora una persona que se lleve 1000 pues pago 40 y me llevo 1000 ahora una persona que no haya hecho red que haya hecho a dos personas y me diga ¿yo cómo gano de esos? no pues esos te están produciendo un dólar no vas a pagar 40 dólares para llevarte un dólar lo activarás cuando tú quieras activar esa mensualidad ¿vale? pero esa mensualidad también nos va a repercutir una ganancia y es incluso más ganancia que la que nos llevamos de las tareas diarias porque de las tareas diarias están entre 40 a 50 dólares lo que se está llevando la gente mensualmente y ahí ganamos un 1% ¿vale? pero a ese 1% a la gente que esté pagando esa mensualidad también estamos ganando otro 2% con lo cual este bono aparte del pago también tenemos una ganancia ¿no? el que es plata un 4% y el que es oro un 6% ¿vale? y los pagos de la mensualidad pues varían de 40 dólares el bronce 70 el plata y 100 el oro ¿vale? este bono una vez que se activa se paga todos los meses por eso no hay que aplicar ni activarlo hasta que no veas que estás ganando más de la red que lo que de lo que cobras ¿no? vas ganando de las tareas diarias de los que hacen UGRE y este bono es importante activarlo pues una vez de que ya esa red ha crecido a lo largo de un mes de dos meses pues ya ves que esa red va creciendo y te merece la pena yo quiero cobrar de esa red y ya pues activo mi mensualidad ¿no? y a su vez pues también irás ganando también de las mensualidades de los que estén en tu red que están pagando que es otro pago más que te va a ir entrando ¿vale? y ahora vamos a ver pues más detenidamente lo que es algunos aspectos de la página web vale y seguimos vemos aquí ya la página la página web y varias cosas que vamos a dejar claras vale yo aquí tengo activada la cuenta y hay muchas personas que yo es que lo tengo en naranja me sale como que no estoy activado vale como acabamos de ver había que activar el bono de cobrar de la red ¿vale? mientras que no activemos ese pago de esa mensualidad aquí nos va a aparecer en naranja no pasa nada vais a cobrar del trabajo diario no es que esté desactivada la cuenta ni nada similar simplemente que no tenemos activado lo del trabajo de la red el pago de los 40 dólares en caso de ese bronce los 70 del plata o los 100 del oro ¿no? está sin activar vamos a tener todo el funcionamiento igual aquí hay muchas preguntas con esto es que me sale naranja ¿qué hay que hacer? ¿por qué es esto? porque no está activado ese pago y no recomiendo a nadie activarlo hasta que no vea que tiene más ganancias de la red que lo que va a pagar de activación de todas formas este bono nadie lo va a pagar de su bolsillo porque aún siendo bronce de los trabajos vas a generar 40 dólares con lo cual ya tienes para el pago de ese bono ¿no? pero tampoco queremos que nadie deje de ganar con lo cual aunque algún mes has hecho poca red y eso no te sume pero claro por sumar 10 no vas a restar 40 lógicamente hay que explicarlo para que todo el mundo entienda esto ¿vale? no vaya a darle nadie al botón de la activación sin estar seguro porque luego vienen los problemas es que le he dado y ahora me descuentan 40 me están engañando no has hecho algo que no debes de hacer has activado un pago que no tenías porque activarlo no tenías ningún tipo de obligación ¿no? entonces pues que quede claro que no pasa nada por tener eso en naranja ¿vale? otro tema importante otro tema importante que está habiendo muchas dudas tema de cobros ¿cómo cobramos? que yo mi tarjeta que yo quiero una tarjeta que yo quiero ¿vale? hay dos formas de cobros aquí olvidémonos de tarjetas Payoneer de bancos internacionales que tenemos propios de 100 opciones de pasarelas de pago no hay dos opciones y son simples una solicita retiro a la compañía hay un mínimo de 300 dólares lo han bajado antes eran 500 lo han bajado a 300 lo que se puede el mínimo para poder retirar y una vez que tienes ese dinero si lo quieres retirar o lo quieres usar para hacer UGREI ya es problema de cada uno hablamos de los retiros tienes 300 si quieres retirarlo ¿cuál es la fórmula? solicitar una transferencia internacional y te llega a tu cuenta del banco así de simple me da igual el país que sea ¿vale? te llega el dinero a tu cuenta del banco no liemos que yo tengo una tarjeta y quiero que me lo ingresen en mi tarjeta ¿no? pues ingrésalo en tu banco y luego lo cobras con tu tarjeta lo sacas o haces lo que quieras con ese dinero ¿vale? otra opción la compañía abre una cuenta te abre una cuenta internacional en el banco Montepío de Portugal y va asociada a una tarjeta de débito no de prepago ni nada similar una tarjeta de débito que tiene pues una amplia cantidad de cobros una tarjeta de las de las buenas ¿vale? ahí entraríamos en el tema de Argentina de Venezuela y demás países es que yo el dólar es que yo el dólar no si yo soy un turista y me voy a Argentina y me hace falta dinero me voy con mi tarjeta saco en un cajero y me va a dar en la moneda que estén usando en Argentina o me van a dar en la moneda que estén usando en Venezuela pues es exactamente igual tú vas con tu tarjeta a cualquier cajero sacas dinero y te está dando el dinero en la moneda de ese país no te lo está dando el cajero en dólares ¿vale? no nos liemos con eso que estamos con las preguntas y siempre son las mismas preguntas ¿vale? ¿qué es lo que pasa con este tema de la tarjeta y de la cuenta internacional? claro una cuenta internacional a tu nombre pues tiene un gasto ¿vale? entonces tiene un gasto que me parece que son actualmente son 20 dólares mensuales y la tarjeta pues tiene un gasto que son 30 dólares anuales por tener esa tarjeta de mantenimiento entonces esta opción si solo haces los trabajos y vas a cobrar poco pues no te merece la pena estar pagando 20 dólares todos los meses de una cosa que no vas a usar lógicamente pues tu opción es pedir el retiro a no ser que por temas políticos pues estés en un país que si te mandan en dólares pues luego con el cambio haya problemas entonces dirás bueno pues no me queda otra por cuestiones de que mi país tenemos este problema que no es problema de la compañía ni de nadie pues tener una tarjeta para poder retirar en un cajero en la moneda de mi país porque no admiten dólares cuando en todos los sitios del mundo pues admiten dólares ¿no? pero ahí ya entraríamos en otros temas ¿no? son dos opciones de cobro una transferencia a cuenta bancaria he generado 300 dólares quiero mi dinero ¿vale? mandármelo a mi cuenta bancaria ¿cuál es mi cuenta bancaria? tal banco tal número de cuenta ingresármelo en esa cuenta bancaria ¿vale? que ya hago el negocio más en serio que genero más dinero que me interesa tener una cuenta internacional que me interesa tener una tarjeta para en cualquier lugar del mundo poder sacar dinero en cualquier cajero creo que los límites son de 2.000 al día 6.000 a la semana 24.000 al mes y 25.000 en compras ¿vale? algo así o sea es una tarjeta de las buenas que ya veis que las cantidades pues son importantes a partir de esas cantidades transferencia internacional no hay mayor problema ¿vale? olvidémonos de pasarelas de pago de que yo tengo tarjetas de un lado yo tengo de otro ni cosas raras que nos estamos liando dos formas de cobro ¿vale? ese tema pues lo quería dejar también claro porque es de las que más dudas y preguntas está causando y hay gente que no es que yo luego voy a tener problemas de cobro no no es que una compañía que trabaje con bancos a mí me está dando una confianza ¿por qué? porque los bancos exigen muchísimos requisitos legales para poder trabajar con ellos y esta compañía solo trabaja con bancos tanto con tarjetas como con transferencias ¿vale? es la forma de pago internacional más simple que pueda haber y más segura que podemos tener ¿no? y da mucho que decir también de una compañía que solo trabaja con bancos que no estamos usando pasarelas ni están en sitios de paraísos fiscales ni cosas raras ¿no? es otro punto a favor de la compañía muy importante ¿vale? creo que este tema haya quedado claro igual que el tema de la activación que es donde más dudas está creando ¿vale? otro tema que está creando dudas que hay gente que dice yo es que llevo una semana sin poder hacer los trabajos y les pregunto ¿por qué? es que entro a la página y no corre la web porque hay que clicar ahora mismo es fin de semana no os puedo mostrar esa parte porque ahora mismo aunque entraríamos en las tareas no tenemos lo que son las tareas activadas pero hay que clicar una vez que abres el link hay que clicar dentro de la página hay que procurar clicar donde no haya ningún botón que tenga un link y te reedicione a algún otro lado ¿hay alguna vez que da un error con una página y te abre directamente la página en vez de abrítela aquí? no pasa nada vuelves a darle a cualquier otro lado vuelves a la página de tareas y ya te ha cambiado la tarea de ese link ya la puedes realizar o das un F5 y estamos también se cambia automáticamente y en vez de ya puedes realizar esa tarea puede ser que la programación pues hasta hasta que esté todo al 100% puede dar algún día algún problema pero es tan simple como pinchar dentro de la página que nos abre y ya empieza el contador a correr punto importante lo he explicado 40 veces todavía llegan los sábados y tanto en los foros como por correo me dice la gente es que hoy me han apagado la cuenta porque ya me han bloqueado y ya no tengo tareas no es que las tareas se hacen de lunes a viernes en horario de Portugal comienza el domingo a las 12 de la noche de hora de Portugal con lo cual es media tarde en Hispana América por ejemplo que es donde vienen las dudas y terminan el viernes a las 12 de la noche vale con lo cual el viernes a media tarde hora de Portugal han terminado no me digas es que son las 9 de la noche en el país que sea de Hispana América y yo entro y ya no tengo mis tareas claro porque en Portugal son las 1 de la mañana o son las 2 de la mañana por la diferencia horaria ¿no? hay que tener claro qué hora es en Portugal para saber a qué horas vas a realizar las tareas y desde qué día hasta qué día con lo cual puedes empezar en Hispana América el domingo por la tarde hacer las tareas y terminan el viernes por la tarde por el tema de diferencia horaria ¿vale? otra de las de las dudas que pues suele estar en los foros constantemente bien eh otro de los temas que surge mucho ¿no? es que yo tengo en mi familia un solo ordenador un solo PC y eh quiero hacer los trabajos puedo hacerlos de toda la familia si puedes registrar desde el mismo PC a las personas que quieras no tiene mayor problema y pueden hacer las tareas desde ese mismo PC siempre que esas personas estén registradas con su documentación con su propio correo y sean mayores de 18 años ¿vale? una sola persona pues puede estar haciendo el trabajo de 3, 4 miembros que sean en esa familia o si es una oficina o un grupo que solo tiene un PC porque hay sitios pues que no todo el mundo tienen ordenadores y pues desde un mismo ordenador pues están varias personas haciendo esos trabajos no hay ningún problema ¿vale? ahora vamos a otra de las partes que nos están creando dudas la gente me pregunta ¿dónde están mis directos? yo he metido a dos personas y no las encuentro ¿vale? pues vamos a la página principal y aquí vemos a nuestros directos hacia media página vemos 5 nos acepta el abrirlo y podemos ver absolutamente a todas las personas ¿vale? yo esta parte los emails por pues los voy a tapar por respetar a las personas ¿no? que nadie sepa el email de otra persona que no quiera que se sepa pero ahí puedes ver a todos tus directos y luego me preguntan es que yo en el árbol no los veo es que es que es que no hay problema en el árbol ¿cuál están? ¿dónde están en el árbol? pues van a estar en la parte que aquí el problema que yo he detectado que dicen es que veo a tres personas pero no se dan cuenta que pinchando en esta última persona por ejemplo pues nos abre otras tres personas esa persona se ha colocado arriba y nos abre otras tres y si yo pincho en esta persona pues me abre a otras tres personas si yo pincho en esta última persona sigo abriendo el árbol y seguiría abriendo el árbol pues más y más y más así sucesivamente y habrá alguna persona que haya caído pues pues 100 niveles más abajo porque esto es lo que hemos explicado de los puntos del bono binario puntos de las personas que hacen UGREI a plata, oro derecha, izquierda vale ¿cómo se colocan que te caiga la derecha, la izquierda? las personas que caen por derrame caen por derrame caen si esta persona mete a una persona y lo coloca a la izquierda va buscando por la izquierda el primer lugar que esté libre esta persona que está aquí entre medio no puede decir no, yo quiero que el derrame de la persona de arriba ahora que me caiga por el otro lado y ya me haga el trabajo ya me caen a la izquierda y me caen a la derecha no el derrame siempre te va a caer por el mismo lado tú tienes que meter una persona mínimo a la derecha una persona a la izquierda una vez de que ves por donde te cae el derrame habrá gente que su sponsor no trabaje y no tenga derrame y habrá otros que tengan muchísimo derrame vale entonces una vez de que has colocado una persona por el derrame desde aquí arriba pues tienes que cambiar que te caiga el derrame al lado que tú quieras y darle a salvar vale desde ahí se cambia también se puede cambiar desde personal de datos personales y puedes cambiarlo también que te caiga al lado que tú quieres vale pero siempre los que tú coloques directos son los que vas a poder decir donde te caen no los que te caen de los demás los que te caen de los demás irán al lado que haya elegido esa persona que lo ha colocado vale aquí es otro de los temas pues que están causando pues pues dudas y demás el tema de traductor si tú abres con google chrome google chrome tiene la opción de traducir hay mucha gente que dice es que solo me sale en inglés vale pues abre con google chrome ya no sé si me lo va a abrir a ver google chrome otra vez porque no le he dado al principio lo tenía y me dará la opción de traducción aquí la vemos yo en este momento le doy a traducir la página y ya lo tengo todo en español ya veo todo en español vale tan fácil como eso vale usar google chrome y te lo va a traducir automáticamente vale y otro de los temas esto ya es un poco a modo de regañina no de que me está molestando pues un poquito no y es el tema del del foro hay mucha gente que está estamos en horario de conferencia se está dando la conferencia y están preguntando dudas básicas en el foro vale entonces si estarían atendiendo y estarían ese mismo tiempo que están ahí posteando que está la conferencia y están escuchando la conferencia seguramente estén resolviendo esas dudas y si esa persona no sabe por donde le da el aire no sabe ciertas cuestiones pues en vez de estar ahí posteando debería de estar en la conferencia vale sigo viendo en horario de conferencia gente que está preguntando en el foro vale esto no es pues en modo de que nadie se moleste simplemente si estamos dando una formación se están resolviendo dudas se está explicando todo del negocio y esa persona no sabe del negocio pues lo lógico es que esté en esa sala aprendiendo y escuchando las explicaciones que se están dando y ahí puede preguntar y le estén resolviendo esa duda no que en ese tiempo en vez de estar en la conferencia pues esté en un foro preguntando cosas que en ese momento se están resolviendo en la conferencia con esto trato de que todos seamos un poquito más profesionales vale porque pues son cuestiones que está haciendo una persona un trabajo somos todos afiliados las conferencias no las da la compañía las están dando afiliados y pues son personas que están empleando su tiempo están ahí atendiéndonos están resolviendo dudas y pues pues no queda ético que en vez de estar escuchándole pues esté por otro lado preguntando cuando se está dando ese servicio no este ya es un poco a modo personal pues un tirón de orejas no seamos un poquito profesionales aprendamos de los que saben y hagamos las cosas correctamente pues creo que con esto voy a dejar ya este vídeo ya se ha alargado demasiado y espero que se hayan quedado resueltas pues las dudas más principales vale no me despido nos vemos en un próximo vídeo y pues un saludo a todos Oscar Sutil ¿Qué tal? ¿Qué tal?